Mi Jardín Rodante presenta Hola, soy María, les presento el Dino Desafío Hoy se enfrenta al espinosaurio con el estiranosaurio Rex Al espinosaurio le decían el lagarto espinoso Vivió en el periodo cretácico y era carnívoro Tenía mandíbulas largas como el cocodrilo Una enorme vela para calentarse si tenías frío Y enfriarse si tenía calor Y garras temibles Medía hasta 5 metros de alto, 18 de largo Y podía pesar hasta 9 toneladas Al tiranosaurio Rex le decían el reptil tirano Vivió en el periodo cretácico y era carnívoro Tenía una enorme boca Dientes curvos afilados como cuchillas Y una fuerza extrema en su cuello grueso y musculoso Podías medir hasta 5 metros de alto, 15 de largo y pesar hasta 7 toneladas Y aquí se desafían el espinosaurio y el tiranosaurio Rex Una vueltita por aquí Otra vueltita por allá Un cabezazo ¡Uy! ¡Qué cabezones son estos dinosaurios! Y ahora vamos al puntaje En velocidad el espinosaurio tiene un 9 Y el tiranosaurio Rex un 9 En agilidad tiene un 9 Y el tiranosaurio Rex un 9 Y ahora señoras y señoras se define en fuerza El espinosaurio tiene un 9 Y el tiranosaurio Rex un 10 Y el ganador es el tiranosaurio Rex un aplauso por favor ¿Te gustó el video? ¡Buenísimo! Entonces mandame un mensaje y contame qué desafío te gustaría ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!